Víctor Caballero dice no te tiras de rubio y alejate de las escopetas sé por dónde viene Sebastián Gabriela dice cantate una de Aerosmith con la voz como la tengo no puedo cantar pero ahí te quedaría parecida el tío de la voz así toda ronca rasposa sí sí pero no puedo llegar a notas altas él tampoco llega es súper sedente ese tema pero es para cantarlo solo que nadie te vea yo cuando lo escucho en el auto lo canto y miro para los costados que no me vea nadie la canción esa fue creada creo para la película de Armagedo ¿cómo es Armagedo? sí Armagedo